¿Por qué será que todo guarda loco? 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 para tu valor Dicen la voz y en franca pasión hoy nos espera que el mundo entero no es para menos la coronación brota el encanto del suelo arquero y no me regan con cuantos chinos que el Che, Calder o Paloma son los number one como también nos escuchó y argentinos gracias a Dios la argentinidad al paloma al paloma al paloma la al paloma ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya, vaya! ¿Cómo no quieren que los tres son los fondos? ¡Vamos! ¡Yo! ¡Argentino! ¡Vale! 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 ¡Tenés así! ¡Garantía! ¡Vos está! ¡Vos está! ¡Varemos en lo peor, a la tierra. ¡Qué esperamos! ¡Va la misma! ¡ Fusionidad! ¡Argentinidad! ¡Alfano! ¡Argentinidad! ¡Alfano! ¡Argentinidad! ¡Alfano! ¡La agregardinidad! ¡Suscríbete! 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 Una roga especial para enfrentar la muerte. 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 Con la parma, cabrón Con mis pares, con mis mares Con mis mares, con mis mares Con mis mares, con mis aves Con mi corazón Si se juega no hay gloria Cuando al fin triunfe, amor No faltará el hígado Que quiera el hígado No pierdas cuidado No pierdas cuidado No pierdas cuidado ¡Gracias! Ya no sacaron las pichas, tenía que saltar Que falta de conocida, nos echan sin preguntar Hay un clima del sol, y una fiesta muy corta Ya se venía, se va a morir Se cuido, hay un clima de alta tensión Se cuido, hay un clima de alta tensión Hay un clima de alta tensión Se cuido, hay un clima de alta tensión Se cuido, hay un clima de alta tensión Se cuido, hay un clima de alta tensión Y cada vez que lo intento Me vuelvo a desubicar Hay un clima de alta tensión Y una fiesta muy corta Ya se venía, se va a morir Se cuido, hay un clima de alta tensión Y cada vez que lo intento Se cuido, hay un clima de alta tensión Se cuido, hay un clima de alta tensión Se cuido, hay un clima de alta tensión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!